Aquí tenemos a una escitodes. Es una araña bastante común, pero con una extraordinaria habilidad poco conocida. Se trata de una araña escupidora. Atrapa a sus presas expulsando telaraña por su boca. A veces, esta telaraña lleva impregnada toxinas, que le ayudan a inmovilizar a su objetivo. Esta otra, es una araña esteatoda triangulosa, o también conocida como araña del armario. Y habita en nuestros hogares. En anteriores vídeos, hemos podido observar sus increíbles habilidades como depredadora de otros artrópodos. Esta pequeña esteatoda que cohabita con nosotros, es una gran aliada del ser humano. Ya que es depredadora natural de la conocida araña violinista, la cual puede ser peligrosa por su veneno. Es una experta tejedora, y están capacitadas para atrapar cualquier insecto que se aventure a aproximarse. Es capaz de capturar y devorar otras arañas, incluyendo la viuda negra verdadera. A pesar de su aspecto similar a la viuda negra, la picadura de la esteatoda grosa es inofensiva para los seres humanos. Tienen una visión muy pobre y dependen de las vibraciones de la telaraña para localizar a sus presas, o advertir a animales más grandes, de que no deben acercarse. Como curiosidad añadida, queríamos mostraros a esta avispa descansando, encima de este cardo. Pero cuando pusimos más atención a la planta, nos dimos cuenta de que a pesar de estar totalmente seca, estaba repleta de vida. Cientos de hormigas habían colonizado todos los cardos de la zona. Las hormigas obreras como las soldados, estaban recolectando las semillas de estos cardos. Aprovechando las horas más tempranas de la mañana, para evitar las de mayor calor. Estas hormigas tienen la capacidad de alimentarse unas a otras, incluso son capaces de transportarse entre ellas. Y aunque esta especie es granívora, ocasionalmente también son carroñeras, y pueden llegar a comer insectos. Decidimos realizar un encuentro, entre la araña escupidora, y la esteatoda o araña del armario, para poder observar su comportamiento. Nada más sentir la presencia de la esteatoda triangulosa, la araña escupidora pone toda su atención en ella. Las escupidoras son muy tranquilas y cautelosas. Suelen moverse de forma lenta, y solo atacan cuando encuentran el momento oportuno. Vemos como la esteatoda, queda totalmente quieta. Hacerse la muerta es una ingeniosa técnica, que tienen estas arañas, para defenderse de los depredadores. La araña escupidora, empieza a creer que su presa no está viva. La estrategia de la araña del armario parece que funciona. Pero, sigue sin estar totalmente segura, y continúa comprobándolo. Examina a su presa, una y otra vez, hasta estar totalmente segura de lanzar el primer mordisco. Es entonces, cuando la triangulosa se da cuenta del peligro, y se dispone a huir. Y en ese momento, la escupidora dispara su telaraña. La velocidad del disparo es tan grande, que cuesta verlo incluso a cámara lenta. Esta seda es producida por las glándulas de seda de la araña, y se almacena en los quelíceros. La esteatoda ha conseguido escapar, pero como ya hemos mencionado anteriormente, la escupidora es una araña paciente. La escitode se encuentra ahora la oportunidad, y vuelve a producirse el impacto. La falsa viuda, vuelve a quedarse inmóvil, pero esta vez no consigue engañar a la escupidora. Se apresura a morderla, antes de que vuelva a huir. Pero la esteatoda reacciona rápido. Consigue esquivar el disparo de la escupidora. Y de nuevo, la tiene otra vez en el punto de mira, y vuelve a disparar. La escupidora persigue a su presa de forma lenta y sigilosa, para intentar alimentarse de ella, cuando ésta baja a la guardia. Una vez más, lanza su pegajosa telaraña. La araña del armario, persiste en hacerse la muerta, pero la escupidora sabe que es una trampa, y ve una clara oportunidad para intentar morderla. Esta vez, consigue inocular su veneno de forma efectiva. Y lanza otro disparo para asegurar su captura. Una vez inoculada, la falsa viuda negra tiene pocas posibilidades, y la escupidora solo tiene que esperar. Y de esta forma, la araña escitodes ha conseguido después de varios intentos, capturar a esta araña del armario para alimentarse de ella. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y suscríbete para seguir viendo este contenido.